Buenas gente, aquí General Coletilla en otro nuevo vídeo, en este caso voy a enseñaros un poquito de lo que sería las cosas que no ha traído el Iron Banner o el estandarte de hierro y lo único que habría que destacar son las dos piezas que ha traído de 36 y la escopeta, aparte de la muerte de Geleon que ya había traído y nada más vaya, porque es que nada más y estas piezas sí le dará vida a quien no las tenga, pero son las más fáciles de encontrar se sabe, pero habrá gente quien no las tenga y aquí por lo menos estas piezas sí las coge, las puede subir con fragmento ascendente y no radiante que es más difícil de encontrar. Como estáis viendo lo que es, los atributos son muy 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 semejantes a los de Crota, aquí tenemos lo que es la mentira de Phil Wilter que no ve el daño, el impacto vaya que tiene lo que es esta escopeta, a mí me ha encantado y la muerte de Geleon que para mí es uno de los mejores fusiles de explorador que hay, tiene luciérnaga, viene muy equipado, aparte los atributos no los voy a enseñar porque sabemos que con una mota de luz le podemos cambiar el atributo a todas las armas, lo que serían las armas del estandarte de hierro, de acuerdo, solamente con una mota de luz se la cambiamos y le ponemos el atributo que nos venga bien vaya, en este caso la muerte de Geleon viene ya con luciérnaga que es un puntazo vaya, y ya todas estas cosas que es lo que siempre trae, siempre los emblemas iguales, los shaders iguales, y tendríamos lo que es el complemento que estarían para darnos un poquito más de bonificación en las partidas del estandarte de hierro. Y nada más señores, esto es lo que traería en este evento, espero que os haya gustado, espero que os sirva y como digo siempre, saluditos y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!